Sin duda no tienen conciencia de su belleza Tampoco de su fuerza Con la cual podrían hasta quitarle la vida al jinete Tampoco saben Que son usados Que lo que se dice un juego o un deporte Termina exprimiéndolo Termina acabando con ellos Ellos simplemente pastan Ellos son la paz Mucha gente es como estos caballos La paz misma Pero la paz usada Para el beneficio de alguien Es necesario ser la paz Sin que nadie Se quede con nuestros huesos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video